Los sonidos del español N N Con N se escribe NUES NUES Con N se escribe NAVIDAD NAVIDAD Con N se escribe NENE NENE Con N se escribe NIDO NIDO Con N se escribe NUDO NUDO Con N se escribe NEGRO NEGRO Con N se escribe NIÑO 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 NA 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 NE NI NI NO 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 NU N N NANA NANA NENE NENE NEDO 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 NOPAL NUDO 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 Nieve, nieve. Nido, nido. Negro, negro. Números, números. Niños, niños. Neveras, neveras. Nueve, nueve. Nueva York, Nueva York. Naipe, naipe. Norte, norte. Nicaragua, Nicaragua. Navidad, navidad. Noventa y dos, noventa y dos. Niñeras, niñeras. Nenés, nenés. Nabo, nabo. Nada, nada. Nana, nana. Nave, nave. Nariz, nariz. Nenas, nenas. Nené, nene. Neón, neón. Nexo, nexo. Negro, negro. Nido, nido. Niño, niño. Niñas, niñas. Niñeras, niñeras. Noé, noé. Noé. Nariz, noem, noba. Nocibo, nocibo. Novena, novena. Novena. Nombre, nombre. nube, nube, nuca, nuca, nudo, nudo, nuez, nuez, nulo, nulo, nación, nación, nativo, nativo, nata, nata, natalicio, natalicio, nacido, nacido, néctar, néctar, nervio, nervio, neutro, neutro, nevado, nevado, nevera, nevera, niñero, niñero, niñitos, niñitos, niñita, niñita, nítido, nítido, ningún, ningún, nómina, nómina, normal, normal, novato, novato, novicia, novicia, novela, novela, nubado, 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 número, número, nutrir, nutrir, núcleo, 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 nuboso, nuboso, n, 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 janah,ptic,ology, nativo, nubado, 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 rôle, nubado, 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 nubado,birth tissue, nubado, 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 nubado,ornado, nubado, llamen,ener años, nubado, 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 mlado, nubado, x inaudcha, tied我們的 corazón, a gmail.com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.